Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al ser y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Porque Él es un Dios fiel. Aleluya. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo. Son anulados los secretos de muerte y de miseria. Anuló el decreto que fue lanzado sobre esta ciudad. Suelto la palabra y profetizo que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rojas. Anuló los secretos del infierno. Anuló todo tanto que hayan hecho. Profetizo vida para este puro dolor. Que cometido los huesos secos. Anuló los secretos del infierno. Anuló todo tanto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo. Que cometido los huesos secos. Con maldición. Y todo pacto generacional. En el nombre de Jesús. Porque no a los principados. Que desalongen esta ciudad. Señor. Y esto no a los principados. Anuló los secretos del infierno. ¡A tu losремos! Aduló los secretos que limpian Aduló todo pacto que hayan hecho Yo me quiso viva para este puto error Que pobrecilla los nuestros secos Aduló, no me quiso río Aduló, toda idolatría Aduló, toda maldición De este plato que confura en el nombre de Jesús Aduló, toda pobreza Aduló, toda enfermedad Aduló, toda maldición De este plato que confura en el nombre de Jesús Aduló los secretos que limpian la luz Aduló todo pacto que hayan hecho Se rompe y refletizo vida, refletizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero vengo a trozos y ser vida Aduló todo pacto que hayan hecho Se rompe y refletizo vida para este puto error Que pobrecilla los nuestros secos Aduló, no me quiso río Aduló, toda idolatría Aduló, toda maldición De este plato que confura en el nombre de Jesús Aduló, toda pobreza ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué mueve tu interior? ¿Qué te lleva a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí Latir Vivir por tus anhelos Y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivía Yo viví Y al conocer Tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir Tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema Todo problema se olvida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Y al conocer Tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir Tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida 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 Es una Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda haber Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro por la palabra que en oscuro cae Declaro por la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda haber Que solo en ti es al poder Declaro por la palabra que en oscuro cae Declaro por la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda haber Que solo en ti es al poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación A ver que todo ojo pueda haber Que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en tu vida Declaro por la palabra que en oscuro cae Declaro por la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda haber Y que todo ojo pueda haber Que solo en ti es al poder Declaro por la palabra que en oscuro cae Declaro que el cielo se abre Con lluvia de bendición Que el chulo se cumple a causa de la opción Dios te dará las pasiones Todas esas promesas La verdad en tu vida Que en ti se cumplirá Declaro por la palabra que en oscuro cae Declaro por la palabra que en oscuro cae El poder de la palabra no se fica Al poder Hay poder El poder Desde el propósito Y el cielo tiembra Aleluya Y a sobre este héroe Declaro por la palabra que en oscuro cae Los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que te estanta Se cae Se cae Se cae Se cae Aleluya Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz de mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera Querocita Ahí estaré Espérame Desde temprano Desde temprano Tu mirada Tu mirada sobre mí Estrella de la mañana Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Doña de mi amor Doña de mi amor Estrella de la mañana Estrella de la mañana Por la mañana Amado mío Espérame Estrella de la mañana Estrella de la mañana Espérame Sufrí Y aunque la lucha haya ganado Mi armadura Descansado Vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino 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 sediento de ti Se fue a poner y supe que me amabas Lo entendí y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraís Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y con un beso y con amor Supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y yo Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar No es confiar Intenta en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que arriba está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y en la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Que te va a sacar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar No es confiar No es confiar Perdirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Poner la mano En el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar No es confiar No es confiar En Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar No es confiar No es confiar No es confiar Seguir caminar Ya cuando no lo estás Seguir mirando Es lo que ahí lo está Seguir cantando En el dolor En tus horas Esto es confiar Y la tormenta Confesar de más Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Es por esto Confiar Con todo en Cristo Es mantener la fe Porque sobre la roca Has puesto tus pies Del reino de los cielos Hacer fuerte Y solamente Los alientes Lo que habrá Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Aleluya Es vivir Confiar Hoy te lleno Te lleno Te lleno Con mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo Ve a aprender A confiar Solo escucha Te voy Te voy A mostrar iglesia Que es lo que confiere en Dios Aleluya Es tiempo Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Eso que aquí lo está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y la tormenta Confesar que estás Hacia el vacío Si te vas a dar Estás solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Aleluya Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir mirando Seguir mirando Eso que aquí lo está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Nadie me conoce Nadie me conoce Como tus maestras Como tus maestras Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Te puedo ocultar Y en lo más profundo De mi corazón Hay un gran anhelo A llenar la pasión Y en este día Quiero disfrutar En tu presencia Nada más Y se vuelva realidad Mis deseos En el poder Te contemplar Quiero contigo Praticar Quiero perderme En tu mirada Y olvidarme De quien soy Y perderme Mal Mal En ti Señor Este día especial Es lo único Lo que quiero Es lo único Que te quiero Jesús Que te quiero Tu Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cuántos saben entonces aquí? ¿Qué? 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 Necesito? ¿Qué? ¿Qué? Me convencí? ¿Qué? 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 Me? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Qué? 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 Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rodadas Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló toda maldición De repente me confura en el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda infelicidad Anuló toda maldición De repente me confura en el nombre de Jesús Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida Profetizo vida Porque el contacto con este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo que cobre en vida los huesos secos Aleluya, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, se rompe todo pacto, se rompe toda hechicería. La primera vez que leí esta canción tiene una letra poderosa, porque habla de eso, de que cuando Dios está en medio de nosotros, las cosas cambian. Entonces, esta es una canción que no viene en el disco, pero que a lo mejor te lo sabes, y habla de que Dios está aquí en esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Y Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 audio jungle 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 audio 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 jungle audio jungle audio 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 audio